¡Hola! ¡Hola chicas! ¿Qué onda amoris? ¿Cómo andas? Bienvenidos a un nuevo video completamente random La verdad es que este video surgió completamente de la demencia Hoy es jueves 12 de octubre, son las 6 de la tarde recién llego del colegio porque en realidad es algo más temprano pero hoy fue un día intenso Les voy a pasar a contar un poco de que se va a tratar este video Básicamente todos sabemos que octubre y noviembre son como los meses más heavy en la secundaria y en la facultad también, yo estoy en sexto Y la verdad estaba charlando con las chicas, ayer estaba organizando mi calendario y dije, tengo que dejar registrado esto porque ahora no es gracioso pero en un futuro me voy a reír Entonces, bienvenidos a una semana conmigo en el colegio Para empezar les voy a mostrar el calendario como para que vean de lo que estamos hablando y además porque lo organizé y quedó re lindo y quiero mostrárselos Y bueno, les voy a ir dejando clips a continuación a medida que pasan los días Hoy es el primero que grabamos, que fue también un día bastante intenso Comencemos Bueno, esto es lo que nos depara octubre Estas cosas ya ocurrieron Examen de lectura de inglés, examen de audio Esta es una tarea de historia Gracias a Dios, mañana es feriado Pero nos depara como un mes bastante interesante Examen de literatura y tarea de literatura Otra prueba de SAS Prueba de historia Prueba de inglés Otra prueba de literatura Otra prueba de inglés Otra prueba de historia Ah, y me olvidé de mencionar que en noviembre tenemos como los exámenes finales Acá tenemos inglés, literatura y literatura Los tres días seguidos, los tres exámenes finales Si tenemos una semana complicada Tengo una semana complicada En placa última En placa Evaluación académica Que me fuere placa Bueno, salimos de la primera evaluación Vamos a explicar como es la dinámica Nos dan 3 situaciones hipotéticas En cada de esas situaciones Tres tipos de texto distinto Por ejemplo, un artículo de revista Un mail y cosas así Pipi y yo elegimos la segunda situación Con el panfleto Y Juli eligió El tercero, ¿no? El tercero eligió un brochure Un folleto Pero bueno, consideramos que no fue bien El problema ahora es Sass Hay cuernillo A mí me va re mal con la del cuernillo Siempre es la que peor hago En la otra recontra estudié y lo subí en el 3 Ay, Pipi salió reconfío de esa prueba Ahora estamos en recreo y me estamos llenos de Diosco Vamos a saludar a Renato ¿Qué? Tengo chismes ¿Cómo quedó? Ay, ¿están grabando un vlog para Ciudad Mahó? Sí, ¿querés saludarte? Saludos, amiga Estoy estudiando ¿Cuáles son los factores atléticos? Todo lo que uno tiene vida El agua, la luz, la piedra Todo lo que es inerte ¿Y alguna de sus funciones? O sea, ¿para qué sirven los factores atléticos? Modifican el paisaje Brindan refugio Ayudan con la alimentación En el caso de agua Bueno, hidratación Contrientes Trata ¿Cuál es el nicho ecológico? El nicho ecológico es el lugar no físico Que ocupa una especie En un ecosistema Por ejemplo ¿A qué se dedica? ¿De quién se alimenta? ¿Qué es eso? Un molinario Descranchalo acá ¿Cómo no fue? Fue terrible Fueron dos horas de escribir Mi mano está llena de tinta No ¿Lo podiste hacer todo? Completé todo Pero hay muchas que completé Tipo, guitarra Hoy fue una mañana de evaluación Tipo Tuvimos una hora y media De la evaluación de inglés Y recién fueron dos horas De la evaluación de SAS O sea, ya son las doce y media Del mediodía Y estuvimos toda la mañana escribiendo Ahora vamos a almorzar ¿Qué hamburguesa? ¿Qué hamburguesa de boluda? Era así Era un panda estar Con una Con pozo Un panda estar Un panda estar Bueno, son las 12 y media del mediodía, estamos yendo a comer. La verdad que hoy nos fue un día interesante, teníamos evaluación de literatura y la profe faltó porque se sentía mal, así que en las primeras dos horas estuvimos haciendo un trabajo práctico de portugués y en las últimas dos estuvimos haciendo actividades que nos dejó. ¿Cuándo es el próximo examen? El jueves, hay dos. El jueves hay dos exámenes, así que el jueves veremos qué onda. Mañana igual tenemos torneo Puente, pero lo voy a grabar igual para que quede. A la mañana tuvimos clases y ahora a la tarde tenemos otro ensayo general. Hasta acá llegué al día de hoy porque esto va para el día del concierto. ¿Qué te reí? Estamos yendo a los torneos Puente. Vamos a jugar volei. A las 9 tenemos el primer partido. Si ganamos, nos aseguramos el segundo puesto y vamos directo a la final. Si perdemos, tenemos que pelear por el tercero. El hora huevo. ¿Por qué? Porque Pede está desayunando. Pede está desayunando. No, no. Dale, después hay que ganar. Dale. No me quemé. Acabamos de poder el primer set y lo ganamos, así que va el segundo ahora. Bueno, ganamos el partido y estamos en la final. Son las 9, 10 de la mañana y la final es a las 2 de la tarde, así que tenemos un montón de tiempo al pedo. Nos vamos a sentar en la mesita a tomar unos mates. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Acá en los finales de puente. Están en que Juan ya lo habían echado, pero no. Sí, en el colegio. Solo que no aparecen en los torneos. Bueno, actualización. Ya son casi las 11. Fíjole algo porque no nos están pagando. Seguimos esperando. Chicos, los que dan el resto van a quedar contra nosotras, que tenemos mucho miedo. Yo lo juego. Yo entrego. 1 y 22 y a las 2 jugamos. Está por arrancar la final. Dale, a mostrar. ¡Ay, calma! Primero va a arrancar el equipo que arrancó en el otro partido y ganamos el primer set. Y después vamos a derrotar. Esta es la cancha. Pánico. ¡Vamos, partida! ¡Hola, Maite! Dios mío. ¡Bien, Marti! ¡Papelo! ¡Falta comunicación! ¡Falta comunicación, chicas! ¡Comuníquense! Quiero decirles que el partido está picado. Está muy picado. ¡Seguro, seguro! ¡Trancí! ¡Eso no la vamos a poner, arma! ¡Eso no la vamos a poner, arma! ¡Bien! ¡Vamoo! 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 ¡Qué sufrimiento! ¡Una! ¡Armo! ¡Vay! ¡Bien! ¡Bien, igual, bien, igual! ¡Bien, igual! ¡Eso no la vamos a tener! ¡Bien, igual, bien, igual! Perdimos la final, pero estuvo bastante peleado. Más que nosotras no entrenamos mucho. No somos muy cómodos. Ahora estoy volviendo a casa. ¡Hoy tenemos examen con Lysia! Es opcional. Tenemos una opcional. Y en las últimas dos, tenemos otro de Sass. Y a la tarde me retiro. Ya le van a ver por qué. Estoy viendo la denita, pudiesi. Bueno, vine a la denita, porque hoy tengo una charla. Allá llegó Anitta. Así que ahora en un ratito seguramente lleguen todas y empecemos. Tuvimos dos horas de matemática y no me salió un ejercicio. Bueno, me voy completamente frustrada. Estamos yendo a la biblioteca que tenemos en inglés. Ay, ¿no se asustó? No, Federico no. O sea, estamos en el medio del campo. ¿Qué es lo que has visto? No, no llegué. Creo que se vio apenas la cola cuando se metió en la... En el colegio, en las alcantarillas... ¿Cómo se llama eso? La cloaca. En la cloaca salen lagartos. De repente salen pedazos de lagartos. Bien, hoy es sábado 21 de octubre. Hoy el día va a ser muy tranqui. Voy a empezar a editar este video para que lo puedan tener ni bien lo termine de grabar. Y también lo voy a dedicar un poco al colegio. Tengo que empezar a estudiar para los exámenes finales y exámenes de estas semanas también. Así que nada. Hoy va a ser un día muy tranqui. Mañana, domingo 22. Mañana hay elecciones. Y es la primera vez que voy a votar porque tengo 17. Y en las PASO no estuve porque me fui a Bariloche. Así que mañana es la primera vez que voy a votar. Y ya que estamos grabando este video, voy a aprovechar y voy a grabar un poco el día de elecciones. Le dudo grabar mucho más hoy porque es un día muy... Es más, hasta está gris. No es un muy buen día. Seguramente nos vemos mañana. Buen día, estamos con Luchi y mamá de adelante. Estamos yendo a votar, son las 10 de la mañana. Vamos a buscar a Justi y también vamos a buscar a la abuela. Estamos con Justi, vamos a buscar a la abuela y ya vamos. Acá está la abuela. Llegamos. ¿Estás ansiosa abuela? ¿Estás emocionada? Sí. Ahí está, en la mesa que nuestro tío. Pobre, le tocó a ver. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, qué tipo. Bueno, no, 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 no. Frenamos medio segundo a saludar a mi profesora de lengua que está acá. Desapareció, o sea, la abuela desapareció, o sea, la abuela desapareció, subiendo en carrera delante nuestro. Sula y Luciano desaparecieron, o sea, realmente frenamos medio segundo y se fumaron. Se fumaron. Se transportaron, se teletransportaron. Se fueron abajo volando y nunca los vimos. Ahora sí nos queda la última parada, que es la 16, donde voto yo. Estamos yendo. A ver el sobre. No más cuando salga quiero ver qué cruz está. Ahí está. Nos vemos. Vamos. Si pierdo en este juego ya no juego más. No aguanto otra vuelta ni volver atrás. Lo último que quiero es despedirme, pero nunca me buscas.